De la Palabra, misal diario para el Pueblo de Dios Saludamos a todos nuestros amables seguidores de UNI San Pablo y TV Radio Este día de San Eduardo el Confesor Nos relata la primera lectura de Efesios El paso del Divino Maestro por el corazón de Pablo Y como lo considera, lo considera como el que nos eligió Nos eligió, nos congregó y se entregó por nosotros Por este Hijo, por su sangre, hemos recibido la redención, el perdón de los pecados La gran misericordia de Dios sobre la tierra ha venido a nosotros por Jesucristo El Salmo por su parte es una invitación a alabanza A darle gracias a Dios por la victoria que ha tenido Dios sobre nosotros Por eso no nos queda más que bendecir, cantar, alabar y darle gracias El Evangelio de hoy nos hace una exhortación acerca de la coherencia Y lo hace criticando a los fariseos Les dice, ustedes son sepulcros blanqueados Cumplen la ley Dicen descumplir la ley Pero su corazón está vacío, está lejos Su corazón está muy podrido Y les dice también, les dice también como Les envió profetas Y muchos que le alumbraban el nombre de Dios al pueblo Pero ellos no atendieron Los mataron más bien Y quisieron hacer su conducta, su vida Estas cosas son de una profunda reflexión en los tiempos de Jesús Pero también en los tiempos nuestros Falta mayor cohesión de la experiencia de Dios Falta mayor experiencia de nuestro camino divino De nuestro camino espiritual De nuestro camino hacia el Señor Una bendición de Dios para todos ustedes en este día Suscríbete a nuestro canal Y no olvides activar la campanita Encuéntralo en nuestra librería virtual Y red de librerías San Pablo Más información sanpablo.com Pante la palabra Misal diario para el pueblo de Dios